Muy buenos días. ISAE Universidad ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a este magno evento de entrega de diplomas de culminación de estudios de carreras de licenciaturas, técnicos, profesorados y maestrías. Para legitimitar este evento, me permito presentar a ustedes a las autoridades universitarias de ISAE Universidad, bajo los acordes de la marcha Interludio interpretada por la Orquesta de la Cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Presentamos a el rector de ISAE Universidad, doctor Gustavo Misraín González. La vicerrectora de Administración y Finanzas, magistra Xiomara Arrocha Degnoff. El secretario general, ingeniero Constantino Guevara Maure. La directora académica, magistra Giselle Ballesteros. La directora de Investigación y Postgrado, doctora Ulina Mapp. La secretaria académica de ISAE Universidad, sede David, ingeniera Vanessa Tolano. La directora de Investigación y deinen expedientes de la Universidad Autónoma de Chiriquí. ¡Gracias! Música Puestos en pie, recibamos a nuestros graduandos a los acordes de la Marcha Pompa y Circunstancia, interpretada por la Orquesta de la Cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Música Encabezados por el capítulo de honor de este acto de graduación, seguidos por los graduandos de la Facultad de Ciencias de la Administración, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Facultad de Maestrías y Postgrados. Música 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 que bien has tenido otorgarnos en el día de hoy. Hemos sido vencedores durante un largo periodo de formación académica. Somos los protagonistas del meritorio éxito y que por tu gracia celebramos con ISAI Universidad en este acto protocolar de graduación. Señor, enos aquí el final de un camino e inicio de otro. Gracias por la oportunidad de vivir y estar aquí para dar un paso más en nuestras vidas. Te dedicamos este acto de graduación y esperamos sea de tu agrado. Ayúdanos a ser gente de bien, luchadores incansables de nuestros sueños y defensores de la verdad y la justicia. Te ofrecemos nuestro porvenir y nuestro camino para que nos guíes y nos traces el trayecto adecuado para tener una vida fructífera y vencedora. Ayúdanos a dar siempre lo mejor de nosotros. Danos tu bendición en todo momento, al igual que a todos los aquí presentes. Amén. Agradecemos la presencia de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí, quienes nos deleitarán con un interludio musical. Agradecemos la presencia de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Agradecemos la presencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Agradecemos la presencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Agradecemos la presencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Agradecemos la presencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Agradecemos la presencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Agradecemos la presencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Agradecemos la presencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Amén. 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 equipados con las mejores herramientas para nuestro futuro profesional. También por enseñarnos la importancia de la capacidad de trabajar en equipo para juntos llegar más lejos. De la misma manera, agradecer a todos los profesores que nos han acompañado durante estos años y que nos han dejado una parte de ellos en cada conocimiento que nos han aportado. Al igual que nosotros, también han realizado un grandísimo esfuerzo por adaptarse al nuevo campo de enseñanza a través de las herramientas tecnológicas, poniendo toda su dedicación en ello. Compañeros, este camino para llegar a este acto de graduación fue difícil. Muchos desvelos, estrés, cansancio, frustración y en algunos casos querer abandonar. Pero también un camino lleno de satisfacción, nuevas amistades, alegría, orgullo y pasión por cumplir con cada una de nuestras obligaciones. Decía Aristóteles, las raíces de la educación son amarga, pero la fruta es dulce. Hoy llegamos al final de este camino. Mucho más que debemos construir por lo que les invito a seguir preparándose académicamente para enriquecernos de conocimiento y habilidades dentro de cada una de nuestras diversas áreas profesionales. Una especial felicitación y abrazos a mis compañeras, compañeros de la licenciatura de educación primaria, grupo 40, por hacer cada clase virtual como si estuviéramos reunidos físicamente. Quiero darle un aplauso a todos esos compañeros que, a pesar de la distancia remota de sus hogares, con dificultades en las conexiones de internet y algunos al inicio con temor a la tecnología, lograron superar este reto de manera inimaginable, demostrándonos que no hay excusa ni límites para educarse. Muchas felicidades a ustedes y a su familia por ese gran esfuerzo que hoy se ve recompensado. Para terminar, quiero agradecer a Dios y a la universidad por darme la oportunidad que me ha brindado de estar aquí hablando para ustedes. Para mí es un honor poder representarlos y celebrar este día tan especial. Mis más sinceras felicitaciones a todos y les deseo lo mejor para este nuevo comienzo. Les comparto esta frase de un libro que me inspiró a nunca abandonar el camino. Nunca desistas de tus sueños. Sigue las señales. El alquimista Pablo Coelho. Gracias. Acto seguido. Palabras por el rector de Isai Universidad, doctor Gustavo Misraín González. Buenos días a todos. Señora vicerrectora de Administración y Finanzas, magíster Xiomara Arrocha-Denov. Señor secretario general, ingeniero Constantino Guevara Maure. Señor director del Centro Regional de David y vicepresidente de la Junta Directiva, licenciado Plutarco Arrocha Ramos. Señora directora académica, magíster Giselle Ballesteros. Señora directora de Investigación y Postgrados, doctora Ulina Map. Ingeniero Vanessa Tolato, secretaria académica del Centro Regional de David. Mención especial por la presencia y compañía de los doctores Plutarco Arrocha y Xiomara de Arrocha, presidente y secretaria de la Junta Directiva, fundadores de Isai Universidad y rectores eméritos de nuestra Casa de Estudios, así como la presencia de la licenciada Nora Arrocha de Isaac, miembro de la Junta Directiva, equipo administrativo y docente del Centro Regional de David, invitados especiales, amigos de Isai Universidad, familiares, queridos graduandos. Luego del periodo de distanciamiento social que vivimos producto de la pandemia, nos podemos reunir presencialmente para celebrar juntos el egreso de un nuevo grupo de profesionales llamados a generar desarrollo y progreso social. Más aún cuando es el primer acto de grado en una sede regional de Isai post-COVID-19. Cada acto de graduación significa, para Isai Universidad, la concreción de su misión y visión institucional. Es la representación fehaciente de haber alcanzado la formación de profesionales íntegros e integrales. Ustedes, estimados graduandos. ¿Qué quiero decir con estas dos palabras? Profesionales integrales porque son competitivos, capaces de aplicar las habilidades que han desarrollado durante su formación, haciendo de su desempeño algo con méritos y reconocimientos. Profesionales integrales porque han desarrollado un pensamiento crítico y una visión global, por tanto, capaces de analizar la realidad, alzar su voz ante la injusticia, ser portadores de paz y con una visión del mundo que haga de esta región chilicana y del país un lugar de progreso y equidad. Profesionales íntegros, porque deben evidenciar altos valores éticos y morales, que exige de ustedes vivir tanto los valores que recibieron de sus casas, y por eso sus familiares son testigos también de este acto, no solo los que están presentes, sino los que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, lo que aprendieron en sus escuelas, como los valores desarrollados en su paso por ISAI Universidad y en el contacto con todo el talento humano que aquí labora, colaboradores y profesores. Queridos graduandos, cada uno es capital humano y de desarrollo para sus comunidades y para la nación. No olviden esto cada vez que interactúen, cada vez que sientan debilidad, desgano o desánimo, cada vez que sus labores se vean amenazadas por la corrupción o por la vía fácil, cada vez que vean a sus familiares y reciban aplausos por sus logros. La integridad es una de las virtudes que más necesita el mundo, no sean del montón, sean de los profesionales que se destacan y forman constantemente. La educación continua es la llave para el crecimiento y la madurez profesional. Pidamos a Dios Todopoderoso que bendiga a cada uno de ustedes, a sus familiares y a todos los que son y serán destinatarios de su profesión. ISAI Universidad se engalana y con el traje académico se viste de fiesta. Por eso quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad universitaria, docentes que los han acompañado, administrativos que los han asistido, colaboradores todos que de alguna forma han participado de su formación. Para ello os pido de parte de ustedes un aplauso de gratitud. Sin duda que todo el equipo que hace vida en esta sede merece ese espacio de gratitud, así como todos los que desde otro lugar les acompañamos en todos sus procesos. Esto es un festejo académico y nos sentimos orgullosos de celebrarlo con ustedes y para ustedes. Y no se olviden nunca que el futuro está en sus manos. Muchísimas gracias. Honor a quien honor merece, reza el refrán. Y hoy, en esta ceremonia de graduación, habremos de destacar la participación de quienes con su entrega, pasión, dedicación, esfuerzo y perseverancia han sido merecedores de recibir una distinción. Entrega el doctor Gustavo Misraín González, rector de ISAE Universidad, acompañado por el ingeniero Constantino Guevara Maure, secretaria general de ISAE Universidad. Al primer puesto de honor, Madeleine Guadalupe Milor Batista, licenciatura en educación primaria. Segundo puesto de honor, Ashley Yosibet Duque Villarreal, licenciatura en educación preescolar. Tercer puesto de honor, Minerva Carolina Bossi Sánchez, licenciatura en gerencia de empresas. Ahora, procederemos a la entrega de certificados de mención honorífica a los graduandos de mayor índice académico, por especialidad en este acto de graduación. Licenciatura en educación primaria, Madeleine Guadalupe Milor Batista. Licenciatura en educación preescolar, Ashley Yosibet Duque Villarreal. Licenciatura en educación preescolar, Minerva Carolina Bozzi Sánchez. Licenciatura en Contabilidad. Zaira Cristina González Casasola. Licenciatura en Mercadotecnia. Katherine Torres Moreno. Licenciatura en Turismo. Floridalia Fuentes Estribi. Licenciatura en Ciencias de la Educación. Zuley Galliner Caballero Espinosa. Licenciatura en Inglés con énfasis en traducción. Rosemary Atenea Méndez Sánchez. Profesorado en Educación. Sonia Yolandis Concepción Araúz. Maestría en Auditoría Financiera. Iber del Carmen Guerra Pití. Maestría en Docencia Superior. Alessandra Caterin Giovanni Gutiérrez. Nuevamente, la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí nos deleitará con un interludio musical. A continuación. Aguantoral. Iránán오z. anlatación. Iber del Carmen Guerra Penitenças. Iber del Carmen Guerra. ¡Gracias! 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 Inmediatamente procederemos con la entrega de diplomas de culminación de estudios. Entrega el doctor Gustavo Misraín González, rector de ISAE Universidad, acompañado por el ingeniero Constantino Guevara Maure, secretario general de ISAE Universidad. Al primer puesto de honor, Madelaine Guadalupe Milor Batista, licenciatura en Educación. Segundo puesto de honor, Ashley Josivet Duque Villarreal, licenciatura en Educación Preescolar. Tercer puesto de honor, Minerva Carolina Bosi Sánchez, licenciatura en Gerencia de Empresas. Graduandos con mención honorífica, licenciatura en Contabilidad, Zaira Cristina González Casasola. Licenciatura en Mercadotecnia, Caterin Torres Moreno. Licenciatura en Ciencias de la Educación, Zuleika Ginet Caballero Espinosa. Licenciatura en Inglés con énfasis en Traducción, Rosmeria Tenea Méndez Sánchez. Profesorado en Educación, Sonia Yolandis Concepción Araúz. Maestría en Auditoría Financiera, Ivette del Carmen Guerra Pití. Facultad de Ciencias de la Administración. Entrega, el doctor Gustavo Misraín González, rector de ISAE Universidad. Y la magistra, Xiomara Arrocha Degnof, vicerectora de Administración y Finanzas de ISAE Universidad. Licenciatura en Contabilidad. Eda Felicia Almengor Cedeño. Carolei Estefany Pimentel González. Lorielis Liret Lescano Fuentes. Lorielis Liret Lescano Fuentes. Luis Norberto Serrano Ríos. Aplausos. Shirley Vianet Ríos Santa María. Aplausos. Lismari Montenegro Vargas. Aplausos. 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 Nicole Saleski Carrera Mendoza. Niurka Deyanira Rodríguez Martínez. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Licenciatura en Ciencias de la Educación. Benedicto Prado Pinto. Erick Eliezer Vega González. Feliciano Santos Vejerano. Gloria Santos Bonilla. Iriana Itzel González. Luciel Diana Baitía. Jenny Beth Osiris Espinosa Pity. Licenciatura en Educación Preescolar. Adelaida Jaén Ábrego. Amarilis Elizabeth Moreno Quintero. Anabel Vázquez Rosas. Ana Vélez Yesivet Navarro Villarreal. Ana Vélez Yesivet Navarro Villarreal. Ariadnis Aurora del Cid Montenegro. Aimec Concepción. Beny Ábrego Ábrego. Berta Itzia Núñez Concepción. Cintia Yulesi Rodríguez Pity. Daniela Morales Castillo. Aidaña Rosmery Molino Ábrego. 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 Karen. Katherine Mitchell Cruz Ortiz. Kelis Mariela Guerra Chacón Kimberly Maciel Ríos Ramos Liz Calinet Augusto de Pimentel Magaly Janet González Guerra Margaret Zulei Zautel Vega Miriam Concepción Miriam del Carmen Estribi Quintero Nancy Lisnet Arcia Rojas Rosa Marina Maquay de García Celibet Oranis Villegas Guerra Yalile Carmona Escalante Yacibel Jiménez Serrano Yalima Odineis Jiménez Solano Yalima Odineis Jiménez Solano Yesenia Araúz Víquez Yesenia Araúz Víquez G. G. Vélez Mayrisser Vargas Concepción G. G. Vélez Mayrisset Vargas Concepción Gisiniel Gitzel Chávez Vigil Joris Beth Rodríguez Zurdo Jorlenis Eileen Suila Morales Jorlenis Eileen Suila Morales Jorlenis Eileen Suila Morales Ramos de Arosemenas Eliet Yamilet Corella Espinosa Miriam Ángela Santos Rodríguez Nubia Estela Chávez Montezuma Facultad de Maestrías y Postgrados Maestría en Auditoría Financiera Adela Maritza Nieto Llanguez Maestría en Docencia Superior René Sánchez Palacio A continuación, la juramentación de los graduandos A cargo del Secretario General Ingeniero Constantino Guevara Maure Los graduados, por favor, de pie Queridos y apreciados graduandos Haber recibido el título Que les acredita como profesionales Capaces de desempeñar con eficiencia Y calidad El ejercicio de la profesión En que se ha preparado cada uno de ustedes En ISAE Universidad Desde hoy Ustedes adquieren un gran compromiso Con la sociedad Que espera y necesita de ustedes Un desarrollo Profesional con alto sentido De responsabilidad Y vocación de servicio En ese sentido ISAE Universidad Los ha formado Ahora Solo queda sellar y reafirmar A través del juramento La promesa de cumplir Ese gran compromiso Por favor, levanten la mano derecha Juran ustedes cumplir Responsable y fielmente Con todas las disposiciones Las normas Y los requerimientos Del ejercicio de la profesión Les exija Si así fuese Que Dios y la sociedad Les premien Muchas gracias Pueden sentarse Ahora Demos identidad A nuestra gloriosa Universidad Entonando la marcha ISAE Universidad Todos de pie por favor Darte gracias Alzándote en pilo Nuestra patria La harán inmortal Nuestra patria Darte gracias Darte gracias Alzándote en pilo Nuestra patria La harán inmortal Hacemos tus hijos, cada triunfo tu triunfo será, es tu meta y visión encubrarnos en la cima del alto saber, y esta savia que has logrado darnos, con criterio nos hará crecer. Es tu meta y visión encubrarnos en la cima del alto saber, y este futuro está en tus manos, es tu meta y visión encubrarnos en la cima del alto saber, y esta savia que has logrado darnos, con criterio nos hará crecer. Con nuestra patria, con nuestro estado y con nosotros mismos, demos valor a los símbolos patrios, entonando las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 Ahora recibamos al ingeniero Constantino Guevara Maure quien nos dará un anuncio. Gracias. 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 Con el himno nacional termina protocolariamente la graduación. Gracias. Ahora vamos a un momento muy especial donde vamos a mostrar la alegría de haber alcanzado un triunfo ¿verdad? Y para eso pues me han encomendado a mí esta parte. Gracias. Y como yo decía en la última grabación que tuvimos esta parte la hago con mucho temor y temblor y literalmente es así. Máximo ahora que me han venido a supervisar. Máximo ahora que me han venido a supervisar. Entonces ustedes me van a ayudar a que yo quede bien ¿verdad? Porque yo solo no lo puedo hacer. Pero antes de hacer esa parte yo quiero agradecer infinitamente la intervención de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí quienes nos han dado la parte amena de esta musical, de este acto de graduación, un acto muy solemne. Y también yo quiero felicitar a todos los graduandos que de una manera ejemplar se han comportado el día de hoy, haciendo sus filas, etcétera, etcétera. Y a los padres de familia y acompañantes amigos que los han acompañado esta mañana que es un momento de alegría y regocijo para todos. Dicho esto, un fuerte aplauso. Dicho esto, un último consejo y podemos decir palabra para los graduandos. Ustedes se han graduado, tienen un título y eso les da valor porque ustedes adquirieron conocimiento y ahora saben. Y la pregunta es, ¿cuánto vales? Una vez graduado, ¿cuánto vales? Dime cuánto vales. Dime cuánto sabes y te diré cuánto vales. Si vas o si vienes o si entras o si sales. La sapiencia en la mente son ideas maravillosas. Luces de rayo ardiente se esparcen misteriosas. Si vas solo a solas, vas en busca de experiencia. No regreses con las olas, con espumas y turbulencias. Si vienes de retorno, esquiva las peripecias. Ya sabes que el que va, como el de la vida, sus exigencias. Si es que vas a entrar, toca primero y espera. No vayas a encontrar de lobo la madriguera. Si es que vas saliendo, es de sabios el pasado. Todo cuando fuiste viendo, tu vida la fue forjando. Ahora dime, ¿cuánto vales? Yo no hablo de dinero. Hablo de quien sabe que sabe. Y el que sabe está de primero. Este es un poema del poemario de nuestro presidente y fundador de Isaias Universidad. Es para mí un privilegio. Es la primera vez en mi vida, creo que yo declaro una cuestión. Pero lo hago porque tiene un mensaje para nosotros, sobre todo para los recién graduados. Y para nosotros es un privilegio que no solamente nuestro presidente y fundador es el presidente y fundador de la universidad, sino que es un poeta. Así que yo quiero esta mañana aprovechar que ustedes tienen algo que celebrar, que es su título obtenido. Pero nosotros también tenemos algo que celebrar, todo lo que elaboramos aquí en Isaias Universidad. Y es que tenemos, creo yo, el mejor trabajo del mundo, que es contribuir, como lo dijo Madeleine en su discurso, a dar una oportunidad. La universidad da una oportunidad y ustedes la han aprovechado. Y Dios los va a bendecir y los va a prosperar por el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes. Pero queremos darle un saludo muy especial a nuestro presidente y fundador que nos acompaña esta mañana aquí. Porque, creo yo, no estoy en sus zapatos porque sus zapatos son muy difíciles de llenar. Son como 11 o 12, yo apenas soy 8 y medio, así que imagínense, esos zapatos me quedan muy grandes. Pero yo me atrevo a decir que en el rostro de cada uno de ustedes él ve reflejado su alegría de haber tenido esa idea hace 28 años de fundar esta universidad. Porque hoy en día es lo que es, pues, porque esa semilla nació, creció y es lo que tenemos hoy. Así que vamos a darle un saludo muy especial con el fruto de esa siembra. ¿Cuáles son los diplomas que ustedes han obtenido? Entonces, por favor, Reynaldo, coloca al señor presidente mirándose los graduandos porque le vamos a hacer un saludo muy especial. Vamos a ponernos todos de pie los graduandos, los graduandos nada más. Y tomen su portadiploma con las dos manos. Ahí, 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 ahí. Tómenlo así, por debajo, así. Cuando yo voy a contar hasta tres, un, dos, tres, cuando cuento tres, todos los levantan al mismo tiempo. Como un gesto de saludo, ¿ok? Vamos. No, pero todavía, la música ahorita, todavía falta algo más, más, más ameno, digamos. Esta parte, solamente vamos a darle un saludo, un homenaje a nuestro presidente y fundador. A la cuenta de tres, levantan todos el diploma en lo alto. Uno, dos, tres. Ese es el fruto de su esfuerzo. Y ustedes son más que vencedores porque han obtenido su triunfo. Pueden sentarse. Bueno, ahora sí vamos a lo que realmente, esto, esto acá es adicional. Esto, esto lo voy a cobrar extra porque, porque no estaba en el guión. Esta parte sí, y es donde ustedes me tienen que ayudar. O sea, la orquesta pues ya también sabe que ya tenemos viejas experiencias, así que, pero, por supuesto que el señor presidente era el que hacía esta parte, ¿no? Y yo como discípulo aprendí algo, pero bien lo dice el proverbio, el discípulo jamás va a superar al maestro. De eso yo estoy consciente, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos todos de pie, el portadiploma, déjenlo en la silla, los graduandos. El resto, pues, preparen sus celulares, sus cámaras, para tomar la mejor foto. Con el permiso del señor presidente, no sé si, no me lo ha autorizado, pero él lo hacía antes, yo como imitador yo hago lo mismo, ¿no? Él ofrecía 500 dólares al graduando que dejaba el vientre arriba, pegado al techo. Pero yo creo que como ha habido dos periodos que no, durante la pandemia no hubo graduación. Yo no sé si me da permiso para subirlo a mil, ¿podemos subirlo a mil? Sí, ¿verdad? Dice que sí. Así que mil, para que el que los de allá arriba, pegado. Y para el del público, el que toma la mejor foto, tiene un pasadilla en el río Rizaco. Así que, prepárense. Yo creo que ustedes ya saben más o menos de qué se trata, ¿no? Vamos a lanzar el birrete como una muestra de triunfo. Cuando nos despojamos el birrete de nuestra cabeza, significa que nos despojamos de esa carga, si pudiéramos decir, que tuvimos durante la carrera, el esfuerzo, el sacrificio que tuvimos que hacer. Y lo lanzamos hacia el cielo como un regalo de agradecimiento a Dios, que fue el que nos dio las fuerzas para triunfar. Así que, tomen el birrete con la mano derecha, el que es derecho, pues el que es izquierdo, izquierdo. Quítenselo, quítenselo, quítenselo. Quítenselo, 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 quítenselo. Y, ustedes, lanzen el birrete, todos juntos. si no lo hacen todos juntos tenemos que repetirlo así que más vale que lo hagan todos juntos a ver, vamos sin práctica así como les dije alabío alabao alabim bombao y se y se ¡viva! se dan un fuerte abrazo se felicitan comparten su alegría por el triunfo que hemos tenido en el día de hoy despidamos a nuestras autoridades universitarias a los acordes de la marcha interludio interpretada por la orquesta de cámara de la universidad autónoma de Chiriquí de la marcha de la orquesta Gracias por ver el video. De parte de Isai Universidad, deseamos felicitarlos a todos por este gran logro. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.